Para ustedes, ¿cuál es la mejor técnica de impresión en prótesis fíjate? ¿Qué conocen? ¿O qué han escuchado? Hay quienes dicen que la mejor técnica de impresión es la de un solo paso. Y hay quienes dicen que la mejor técnica de impresión es la de dos pasos. Vamos a definir hoy por qué es la mejor considerada y en qué va a funcionar. Entonces, casi siempre cuando hacemos una técnica de un solo paso, el material masilla nos va a desplazar a quién? ¿Por qué? Por su misma consistencia.